Aprovechando su visita a Iruñea, hemos entrevistado a Jesús Pastor García, militante e investigador cubano, con el cual hemos podido conversar sobre la trayectoria actual de la Revolución Cubana. Mira, el reto de Cuba hoy es hacer los cambios que necesita en la sociedad en general y mantener el rumbo socialista, o sea, hacer los cambios que necesitamos para producir la alimentación que necesitamos sin tener que importar alimento en la cantidad que le importamos, hacer los cambios que necesitamos para poder tener los productos tanto para el consumo interno en otras cosas como para exportar, pero manteniendo el rumbo socialista. Cuba se habla de que está en cambio, Cuba está en cambio desde el 1 de enero del 59. Nunca hemos dejado de cambiar, siempre hemos estado criticándonos nosotros mismos, siempre hemos sido exigentes porque estamos educados en la idea de que el revolucionario tiene que ser un eterno insatisfecho con lo que está haciendo y eso es lo que da continuidad a los cambios que hacemos ahora con los cambios que hemos hecho en otro momento. Cuba desde el año 59 se ha apoyado mucho en las organizaciones que tenía y otras que creamos, organizaciones por ejemplo estudiantiles, organizaciones de mujeres, organizaciones de campesinos. En Cuba participa en el debate de qué es lo que hay que hacer tanto el Partido Comunista como las organizaciones de artistas, las organizaciones de campesinos, la central de trabajadores de Cuba con los sindicatos. En Cuba hay una central de trabajadores que es muy vieja desde el año 29 para unir los intereses de todos los trabajadores. Todo esto participa junto con los órganos estatales, que los órganos estatales son también órganos conformados por esa misma sociedad. Por ejemplo, puede haber, hay, de hecho hay diputados de nuestro máximo órgano de poder que son estudiantes, estudiantes de la enseñanza media, son estudiantes universitarios. Hay diputados nuestros que son campesinos, hay diputados nuestros que son líderes religiosos. Todos esos participan en los cambios desde sus organizaciones e integrados después en todos estos espacios. Hay espacios de debate también específicamente entre los académicos y ya el proceso más directo de toma de decisiones en los órganos estatales. Hay todos estos diferentes espacios de intercambio. Por eso te decía que lo que hemos hecho es apoyarnos en las organizaciones que teníamos y en la organización que teníamos, perfeccionándola más, haciéndole cambios también para que sea más dinámica y sea más efectiva a la hora de hacer propuestas, a la hora de hacer críticas, a la hora de contribuir de verdad al cambio en el sentido que queremos mantener, que es lo principal para Cuba. En primer lugar, a mí me parece que es muy importante destacar que el momento hoy en América Latina es muy diferente a lo que había, digamos, hace 10 años. En América Latina yo creo que es indiscutible, no sería falta de modestia decir que el triunfo de la Revolución Cubana significó un momento de cambio, pero significó un momento muy importante de cambio la Revolución Bolivariana. La Revolución Bolivariana viene a darle impulso a un deseo de unidad latinoamericana, un deseo que Cuba siempre lo había promovido también, pero ahora ya no estamos solos, estamos junto con Venezuela. Después de Venezuela están los compañeros de Bolivia, los compañeros de Ecuador, los compañeros de Nicaragua, los compañeros... Ahora triunfó el frente de Farabundo Martín en las elecciones de El Salvador, o sea, Uruguay hay un presidente muy popular proveniente de los Tupamaros, la posición argentina ha sido muy importante. En América Latina en general pienso que en este momento hay una conciencia de necesidad de unidad latinoamericana, pero tampoco es un camino alfombrado de rosas. Por ejemplo, existe la iniciativa que tuvieron Chávez y Fidel de crear el ALBA, pero existía al mismo tiempo UNASUR, UNASUR agrupar a los países del sur de América. El ALBA pretendía agrupar a todos los países de América Latina, sin embargo hay países que son de UNASUR y no han pedido su integración al ALBA. Se creó ahora otro órgano para unir los estados latinoamericanos, que es la CELAC, Comunidad de Estados de América Latina y del Caribe, que busca también unir a todos los países. Ahí están todos los países de América Latina y del Caribe, todos, pero hay mucha diversidad de gobiernos, hay diversidad de políticas, hay desde Chile, Colombia, hasta Venezuela, hay un espectro muy amplio. Y estamos luchando por la unidad. El interés de Cuba es unir, unir porque en América Latina estamos conscientes que tenemos una historia común y tenemos un enemigo común también, que son los intereses imperiales del norte, no es el pueblo de Estados Unidos, son los intereses imperiales expansionistas del capital de Estados Unidos. Entonces lo importante, lo estratégico, lo que Cuba siempre ha apoyado y va a seguir apoyando, es la unidad de América Latina en contra de esos intereses que pensamos que son también en contra de los intereses que en el mundo existen en ese sentido también, porque lo que logra América Latina de unidad, lo que logra América Latina de fortalecimiento va a ser positivo para las fuerzas de cambio en otras regiones también. Bueno, mira, en Cuba hay debates, hay ya implementaciones prácticas, a veces las implementaciones prácticas van un poco más por delante del debate, van un poco más por delante del estudio académico, el estudio académico está haciendo su propuesta. La realidad es que en el socialismo, en las experiencias socialistas, siempre hubo un cierto esquema de que lo único que tenía posibilidades dentro del socialismo era la propiedad estatal y que, en todo caso, la propiedad cooperativa. Pero de ahí para afuera, todo lo demás se consideraba que no tenía lugar en el socialismo, en un proceso de transformación socialista. En Cuba, nosotros estamos experimentando, introduciendo diversidad de formas de organizar la propiedad y el gran reto que tenemos es que esa diversidad de formas tributen todas a una reproducción en el sentido humanitario, en el sentido solidario, en el sentido de beneficio común socialista.